¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gonazo! ¡Gonazo del Barranquilla! ¡Qué golazo! ¡Qué buena esta para el Gulli! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Sinfonía! ¡Besito del Gran Servicio! ¡Remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ey la pelota suelta! ¡Le pega Silva! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué sinfonía visual! ¡Venga con Márquez Álvarez! ¡Rafa que mete el servicio! ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Barranquilla! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Con los chicos que van pidiendo pista! ¡Arango! ¡Otra vez Arango! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 Que me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles Golazo, golazo, golazo Azo, azo, azo